Música Buenos días guatemaltecos Hoy estoy aquí en el Ix de la zona 9 En el hospital general de enfermedades Miren, que triste Las ambulancias afuera están reparando ahí La gente aquí bajo el sol Un sol que quema duro Está duro el sol, pero bueno No cuesta nada Sobre la calle hacer una especie de sombra Como que si fuera Como les digo yo Como que si fuera Un toldito Pero no es lo que me tiene hoy aquí Lo que me tiene hoy aquí vecinos guatemaltecos Es el seguimiento Al caso de Que denunciamos De la paciente De la afiliada del instituto Que le dejaron una argolla de compresa Así se llama Una argolla de compresa Que se la dejaron en el interior de su estómago Luego de una cesárea Y bueno A causa de ello Ya saben ustedes La mamá Ha tenido una serie de problemas Les quiero enseñar Les voy a enseñar más o menos el caso Rápidamente Para que usted se recuerde A la persona A esta guatemalteca Le dejan Un anillo de compresa Ahí Un aro Un aro perdón De compresa Aquí está claramente Donde se ve El caso está en La mala práctica Del instituto En dejarle esto Lo triste es que esta señora La señora que fue por una cesárea Va tres veces a consulta Al instituto Y le dicen que no tiene nada Luego se va a operar Lleva sus radiografías Se opera en el hospital nacional Y ahí todo bien No tenemos nada en contra De la operación El problema es que En el hospital nacional Se resisten A hacer referencia A esta radiografía Se resisten A hacer referencia Al aro de compresa Que estaba ahí Ya le daré yo más detalles Estoy dejando A ver si estos De la superintendencia De transparencia Del Ix Son pilas para investigar O les voy a tener que Hacer todo el chance Pero obviamente Pruebas hay por montón Bueno Hoy Pues dada la enfermedad Que tuvo la Pues dado el problema Que tenía la señora En el aro En la argolla De la compresa Buenos días Dado ese problema Pues perdió peso No pudo alimentar Bien a la bebé Y la bebé Está desnutrida Hoy viene acá La bebé Al instituto A unos exámenes Le dan Cinco botes De pediachor Vienen hoy en la mañana En ambulancia La mamá no pudo venir Vino La hermana La hija mayor Y el hijo Dos hijos Y la nena Le toman Le van a dar resultados En un mes Tiene cita En un mes Tiene cita Esperemos que la bebé Se recupere pronto Que recupere peso Tamaño Y que ya dentro De pocos meses Esté corriendo Y jugando Como que si no hubiera Pasado nada Nosotros seguimos Pendiente del actuar Del instituto Porque vea usted Las mandan A traer en ambulancia Y no querían traerse A una persona más Solo a la mamá Y la mamá Convalesciente De la otra operación La mamá me manda Hoy una nota Para que yo siga Trabajando En el tema De cita Una nota Donde ella afirma Que ella va a poner Una denuncia En cita Y va a dar más Información Para que aquel doctor De la de Cobán Que anda diciendo Que los datos Son sensibles Y no se que No tenga argumentos Y investigue Como Dios manda Seguimos trabajando Porque todos Tengan una mejor Atención en el instituto Porque cada vez Que se equivoque El instituto Que puede pasar Muchas veces Espero que cada vez menos Espero que cuando se equivoquen Reaccionen rápido Tomen medidas Para los pacientes Y tomen medidas También correctivas Hacia los doctores O los servicios Contratados Esa es la función De fiscalizar Minimizar errores Y corregirlos Si el que cometió El error Pues tendrá que tener Su castigo Pero eso también Ayuda a la presión A que minimicemos Errores A que actúen Cada vez de mejor manera Con los afiliados Seguimos del lado De esta señora Que sufrió Una mala práctica Médica Y hoy pues ya viene La bebé La hija Y esperamos Que se recupere pronto Siga usted pendiente De este caso Siga usted pendiente De las fiscalizaciones Usted Es el eje central De este proceso Que Dios me los bendiga Que tenga una linda Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar En nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales Favoritas Con tus familiares Y amigos Recuerda que tú tienes La última palabra Tus comentarios Es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós